Bueno, y como no había nada, cuando hace 40 minutos, llevo 40 minutos pensando, voy a meter caña al cielo otra vez, como ayer, para que se note el cambio, ¿no? Que si esto, que si aquello, que si los otros, fijaros, para donde está apuntando y fijaros. Está destrozado, súper mega destrozado, pero a lo que me refiero es a esa idea que tenía yo en la cabeza como se aplasmó, en nubes, colegas, se aplasmó en nubes, lo que pasa es que han pasado más o menos 40 minutos por ahí, desde que no había nada de nubes, hasta ponerse esto, sin hacerle yo nada, solo con la idea, fijaros, porque nada más es aquí. Es poco, ya lo sé, claro que es poco, pero coño, a ver si tenéis cojones de hacer esto, vosotros. Digo, para que digas, eso es poco, eso no es nada. Es decir, tenéis cojones de hacer esto nada más, sin tocar nada, sin mover nada, sin... Bueno, sí, vale, tengo el club, pero es el hecho ese, de esa idea, y plasmarla. Es como cuando pintas, plasmar tu idea en el cielo. No, 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 no. No, no. No, no.